¡Hola cosas guapas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos y bienvenida a un nuevo vídeo. Y como ya os dije en el vlog más anterior, he pensado darle un giro de tuerca a vlog más y hacer también tipos variados. Así que este vídeo no lo patrocina Shane, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y os voy a mostrar regalitos ideales para la Navidad. Pero antes de nada deciros, ahora mismo Shane está con descuentos de hasta el 90%. Tiene más de 300.000 artículos rebajados. Y bueno, podéis ahorraros un montón, un montón de dinero para esta fiesta y para estos regalitos de Navidad. Así que ahorra dinero y vive con estilo. No os podéis perder estos imprescindibles para vuestra fiesta. Así que empezamos. Bueno, lo primero que me han mandado ha sido un lote de pestañas que me encantan. Además, parecen pelito natural. Ya que me he maquillado me podría haber puesto unas, pero no he caído. Los enlaces los dejo todos en cajita de info por si queréis comprar cualquier cosita. Y son estas pestañitas de aquí. Mirad, yo creo que así las podéis ver mejor. Y vienen nueve pares, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, no, siete. Vienen siete pares. Que la verdad que están bastante, bastante bien. Otros productos que os quiero mostrar que creo que para estas fiestas, pues quitando las pestañas para vuestro look de Navidad, son súper necesarias. Y acompañando las pestañas siempre unas buenas uñas. Y en este caso tenemos estas muy navideñas de Santa Claus. Y tenemos estas de aquí más festivas, así más tipo elegantes, tipo nieve, las llamo yo. Súper bonitas. Y esto va súper fácil. Simplemente llevan como un adhesivo que te lo pone en tu uña, te las pone y pues te echan la fiesta. La verdad que están súper bien. Yo ya las he utilizado más de una vez estas uñitas de seis. Y para el paso están geniales. Bueno, se me ha olvidado decir que tenemos código descuento nuevo. También os dejo el anterior en la cajita de información, pero hay gente que me dice que le sirve y gente que me dice que no le sirve. De todas formas, el nuevo es EB52926. De todas formas, os lo dejo en pantalla. Otro código descuento. No me digáis que no me preocupo por vosotras porque ahorréis un dinerico, si es que no puede ser. También me han mandado para el pelo este lote de coleteros, ¿vale? Que vienen cinco. Son satinados, por eso ideales para estas navidades, porque los satinados se llevan un montón. Y tenemos uno marroncito, uno bronce tirando a dorado, uno plateado, rosa oro, el dorado de burbujita de champán, el negro, un marrón chocolate, y uno, veis, y os he dicho cinco y mentira. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vienen ocho piezas. ¿Yo por qué os he dicho cinco? ¿Alguien me lo puede explicar? Cuando vienen ocho piezas. Y estos coleteros son ideales porque tú te haces tu colita, tu moñete, y te lo pones y te vistes un montón. Bueno, también me mandaron tres pas de pinchitas súper navideñas que o bien os sirven para ponerlas en el pelo, o, ojo, para decorar el árbol de Navidad. También quedan muy bonitas porque, por ejemplo, esta de gorrito la engancháis en el árbol de Navidad y creo que quedan muy bonitas. Al igual que esta o esta del lacito. Y si no, si tenéis niñas pequeñas, pues también van ideales pues para regalar. Quedan muy bonitas. Mirad, por ejemplo, esta de... Del muñequito de nieve para ponerla en un árbol de Navidad. La del árbol de Navidad. La verdad que me parece una idea genial si tenéis algún amigo invisible. Sobre todo yo lo veo más enfocado a las niñas pequeñas, ¿vale? De la casa. Por favor, una niña pequeña así para ponerle un toto gracioso festivo. Yo los veo ideales. Otra cosa que me mandaron que es fundamental para esta fiesta son las esponjitas de maquillaje. Si no, ¿cómo nos maquillamos? Y son fundamentales, fundamentales. Y esto es ideal si queréis hacer un regalito a alguien que le guste el maquillaje. Porque mirad que mono viene, viene en su bolsita. ¿Veis? Viene en su bolsita, vienen cuatro. Tres, tipo huevo como yo les digo y una forma de árbol de Navidad. Os voy a enseñar. Mirad. Y las esponjitas de Shane, de maquillaje, a mí me gustan mucho. Porque la verdad que funcionan súper bien, ¿sabéis? Son blanditas, absorben bien el agua. Te dejan el maquillaje bastante bien. Y veis, está esta de forma de árbol de Navidad. Y luego tenemos tres normales, en forma de huevito como yo les digo, de gota. En colores navideños. La blanca, la verde y la roja. La roja tiene una parte plana, que esto me gusta bastante para la zona de la ojera. Y luego estas, que esto, pues, esto es que... Si queréis hacer un regalo, o incluso para vosotras, pero sobre todo si queréis hacer un regalo para alguien que le guste el maquillaje. Es que esto es súper basiquísimo, porque al final es una cosa que tienes ahí, que lo vas a usar, que le gusta a todo el mundo, que no depende de tono. Y viene en un packaging súper bonito. Bueno, luego si conocéis a alguien que ama la Navidad y el maquillaje, por ejemplo, yo, ¿vale? Levanto la mano, yo soy de esa. Os puedo traer el set de brochas, perfecto. Viene en esta funda de Papá Noel, que pone Merry Christmas, que puedes la cerrarías así. Y para viajar va genial. El tamaño de las brochas para viajar también está muy bien. Son de metal, ¿vale? Son las palitas, las palitas, no, ¿cómo se llamaba esto? Se me ha ido. Bueno, que la brocha del mango, el mango es metálico, ¿vale? Y con detalles navideños. Y viene esta de polvo. Viene esta de polvo, mirad qué bonita. Que tiene su mango en rojo y unas campanitas aquí. Si se quiere enfocar, ahí. Y luego viene esta lengua de gato pequeña, que trae en la punta un árbol de Navidad. Luego viene una lengua de gato un poquito más grande, que tiene un unicornio en el mango. Luego viene esta pequeñita, que a mí me gusta usarla para labios, que trae la corona navideña. Y por último, esta biselada, que trae a Papá Noel. Las brochas de Seine, las que yo he probado hasta ahora, la verdad que encantadísimas. Y este set, ya os digo, me parece un regalo bastante ideal, porque ya os digo, tiene calidad, los mangos son de metal, no son de plástico. Y viene un set de brochas de ojos y una de rostro. Tiene un tamaño ideal, ya os digo, para viajar. Y lo bueno, que trae en su bolsa, que aparte de estas, pues puede meter más brochas de Seine. Que yo tengo más de Seine. Las mete aquí, cierra y te las llevas de viaje. Y genial y navideño máximo. No me digáis que no queréis que se vea lo navideño, porque pasa la Navidad, pues tenéis este lado y ya está. Y otro regalo que yo veo perfecto. Y siguiendo con regalos, temática navideña y para amantes del maquillaje, aunque esto puede ser para el que quiera, porque también sirve para gente que esté estudiando, ya sea instituto, universidad o posiciones, lo que sea. Y es este Necesser, que se puede usar también de estuche o para llevar en el bolso, para meter, por ejemplo, cargadores, todo eso. Yo los Necesser estos los uso mucho, es más, tengo muchísimos de Seine. Y mirad este que bonito, es verde, mi color favorito. Y luego tiene aquí a Papá Noel, un árbol de Navidad y un gorrito. Y viene así en tejido de relieve, que parece bordadito, bueno, parece, no, es bordadito. Y mirad que bonito. Tiene bastante bien de capacidad el Necesser, no es nada pequeño. Y la calidad es muy buena, ya os digo, muy muy buena. Es así, tipo polipiel. Y el tamaño, este es el que a mí me gusta también para viajar, porque yo cuando viajo, pues a no ser que vaya a un super evento, que me tenga que hacer un super maquillaje, yo llevo lo básico, correcto, polvo, colorete y máscara de pestañas y alguna brochita. Entonces, este tamaño me va genial. Yo también, como he dicho, uso mucho estos Necesser para tipo cables, tarjetas de memoria y demás de equipos de grabación. O, en mi caso, ya no estoy estudiando, pero cuando estudiaba los utilizaba de estuche, porque yo era de las que me gustaba llevar mil rotuladores y bolis de colores y de todos los tipos habido y por haber. Luego, con un regalo que siempre vais a acertar, es con una crema de mano. Me han mandado este pack de 5, ¿vale? Este pack de 5 yo creo que, pues si tenéis que hacer detallitos, montar cestitas, por ejemplo, algún amigo invisible, creo que está bastante bien. Mirad, viene por ejemplo esta de aquí, que tiene un reno. La blanca que tiene un árbol de Navidad. La verde que tiene a Papá Noel. Otra verde con Papá Noel. Y otra roja de Sr. Reno. Y ya os digo, tienen un tamaño ideal para el bolso. Yo ya la he probado y genialísima. La verdad que me deja las manos súper bien ahora con el frío que se agrita mucho. Y ya os digo, a lo mejor podéis comprar el pack de 5, no para la misma persona, no sé si es que sea amante de las cremas de mano, pero sí para dar distintos detallitos a varias amigas, a varias sobrinas, en sí. Yo creo que está muy bien y muy económico porque Shane es súper económico y sabéis que ya los envíos son rapidísimos. O sea que si pedís ahora os llega para Navidad sin problema. Ahora, seguimos con temas velas. A quien le gusten las velas, tienen velas en Shane que huelen súper bien. Y por ejemplo tenemos esta en la tita que es así muy navideña para poner con la decoración navideña. Y es un muñequito de nieve y la abre y está la vela y mira, tiene así como motivitos de otoño. Y huele súper bien. Qué pena que no se pueda traspasar el olor por la pantalla. Pero huele súper súper bien y está muy bonita. Pues la enciende, la pones así y que no, pues la tapa y la tira es de decoración navideña. Y otra vela que es que desde que he abierto el paquete me tiene toda la casa aromatizada. Es esta vela de aquí. Que esto sí que huele bien. Es un cupcake y mirad qué bonita. La verdad que en Shane las velas son súper económicas y huelen muy muy bien. Y no tenéis que gastar una pasta en velas. O sea que aquí van perfectas. Y mirad esta. A un amante de las velas le regaláis una vela así con tipo de forma de cupcake. A lo mejor con una vela, un ambientador, así a alguien que le gusten mucho los olores. Un gel de baño o esto y la crema de mano. Y uff, qué rico huele. Qué pena que no os pueda traspasar la pantalla. Y por último os enseño dos productos también ideales que se venden por separado. Pero podéis comprarlo bien separado o comprarlo los dos para hacer un regalo porque son compañeros. ¿Vale? Si tenéis a alguien que sea coqueta o coqueto. Aquí vale todo. Hombre o mujer. Pues podéis regalarle el espejo y el peine. Por ejemplo yo he escogido el de Marilyn Monroe. Pero hay de muchos tipos. Pero es que el de Marilyn Monroe me encantó porque se ve súper elegante. Y el peine es de estos antitirano. Un cepillito antitirano esplateado. Con... Es que refleja el foco. Pero con la silueta de Marilyn Monroe. ¿Vale? Y la cerda en rojo. Y luego el espejo que me encanta porque lo veo súper glamuroso. En plan de... Me estoy viendo el make up aquí. Como una señora glamurosa. Pues es... Por detrás así con muchas Marilyn Monroe. ¿Vale? Tipo así... Como haciendo un collage. Y unos besos. Y por la parte de adelante que no quiero cegar. ¿Vale? Pongo la mano. Es plateado. Y tiene aquí la firma de Marilyn Monroe. Y no pesa nada. Así que... Pues es ideal para hacer un regalo junto. Con un neceser. Con cualquier cosita de esas. Y bueno. Estos son los regalos que yo considero que seis me han mandado. Que son ideales para regalar esta Navidad. Y gastaros muy poquito dinero. Os recuerdo que están con rebajas de hasta el 90%. Y tienen hasta 300.000 artículos rebajados. Artículos de moda. De hogar. De todo. Súper rebajados. De belleza. Como en este caso. Que lo he escogido yo así. Todo beauty. Y no podéis perder la oportunidad. De pedirlo. Porque sabéis que los envíos son rapidísimos. Y nada. Os dejo el código de descuento. Muchas gracias por estar un día más aquí. Que sin vosotros. Estos vídeos patrocinados. No serían posibles. Y que muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. Adiós.